¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿y tú de qué? A ver, platíquenos, ¿cómo empezó esta afición? ¿Por qué tanto interés por Café Tacuba? Pues mira, fíjate que todo empezó hace como unos 11 o 12 años ya, o yo creo que un poco más. Mi hermano me regaló un disco de Café Tacuba. Yo no los conocía porque ellos empezaron cuando yo tenía... Es más, ni había nacido. En 89 empezaron ellos, yo nací en el 90. Entonces me regaló mi hermano un disco en el cual viene una recopilación de varios éxitos suyos y pues me empecé a clavar. Me gustan sus canciones, compré ese disco, luego el primero, el segundo y así todos. Y pues ya. Oye, pero vemos que tienes hasta repetidos los discos. Sí, bueno, realmente no es que sean repetidos, sino que son versiones diferentes. Hay algunos que son, sí, el mismo disco, pero de versión japonesa o versión mexicana, colombiana, sudamericana. Oye, y LPS también tienes algunos por ahí. Sí, así es. De hecho, este, hay un vinil que me falta, que es el del segundo disco. Ese es el que más apreciamos todos coleccionistas. Pero sí, generalmente tengo como 6 o 7 de los que existen. Oye, pues aprovecha para dar el nombre del disco que quieres para ver si alguien te lo puede, no sé, intercambiar o... Sí, bueno, es el vinil del re. Es este, pero pues en vinil. Así es. Oye, ¿y conoces a los integrantes? Sí, ya he tenido el gusto de estar en varias firmas de autógrafos, bueno, en dos nada más. Varios conciertos y se acercan de los clientes después del concierto, sí, sí, tenía el gusto. Te conocen y te ubican ya bien. Pues no sé si me ubicen, yo creo que no, porque ven muchísimos fans siempre, ¿no? En todas las giras. Este, pero sí hay de repente, este, cruzamos tweets o algo así, o le dan like, alguna cosa que subo, pues espero que sí me conozca. Oye, Ángel, vemos que aparte de todas las cosas que tienes, eres muy ordenadito. ¿Cómo se le hace? Sí, bueno, yo creo que es de familia, ¿no? Ya mi mamá me lo pegó. No, este, siempre es muy ordenada y, este, pues adquirí la costumbre. No me gusta la colección, pero pues de nada se lo voy a tener en caja, ¿no? Claro. Entonces aproveché que mi hermano dejó la casa y agarró su cuarto y nos pusimos a armar el mueble. Oye, ¿y hay que darle su mantenimiento a todo? Una sacudidita, qué sé yo, cada cuando. Sí, bueno, por lo regular, como es madera, no se ensucia tanto, entonces, este, a lo mucho, cada semestre le damos una lavada. Y por ahí vimos también una guitarra, platicamos, ¿cómo llegó a tus manos? Sí, bueno, esa guitarra, la verdad es que yo no toco nada, pero, este, me gustó mucho la guitarra, la compré, y la compré justo para la firma de autógrafos, que te comento que fue hace como dos meses, ¿no? Y, este, pues que mejor artículo, que te firmen, que una guitarra, ¿no? Y debo anotar a firmar una litografía, que por ahí la van a ver, ¿no? Muy bien. Ángelo, pues algo más que le quieras a todos los amigos de Matutín Express y, pues, a quien tú quieras. Ya, pues nada, agradecer que están acá y que les interesó, y pues es su caso. Muchas gracias. Regresamos allá al Matutín Express, el buen Ángelo y el servidor. Adiós. ¡Qué impresionante conexión tiene este cuadro! Oye, pero, ¿viste qué? Bien organizado, acomodadito, limpio. Parece tienda, Quique. Yo por eso te preguntaba, ¿en dónde es? Porque, digo, hasta después que Ángelo explica que es en el cuarto del hermano. Lo tiene muy ordenado, muy completo. Digo, como artista debe de sentirse uno muy orgulloso de que los fans lleguen a este nivel, de coleccionar tantas cosas, tantos objetos, materiales. Los coleccionistas no le hacen daño a nadie más que cuando en su propia casa ocupan un lugar y no lo limpian. O sea, limpiar todos esos artículos es una satisfacción. Pero si tienes dónde y los vas a atender, pues tengo cuates que los han corrido de su casa porque coleccionaban periódicos. Y entonces llegó la mamá y vas para afuera con todo el periódico. O timbres postales. Sí, pero si no lo ordenas y no lo tienes así como lo tiene este cuate. Oye, aquí en este caso Ángelo pedía dos cosas, ¿no? Principalmente para la gente que tenga el disco Re en LP. Ojalá puedan hacerle contacto con él. Sí, ese es el que le falta dentro de toda la colección. Si le podemos mandar una del coque. No, ¿para qué? Oye, y también ojalá que los integrantes de Café Tacuba hagan contacto con Ángelo porque le daría mucho gusto. Y vale la pena que conozcan. Hasta trabajo les podría pedir que en una de esas, ¿no? En producción, viajar con ellos, en las tiras. Sabe más de la vida de ellos que ellos. Oye, y ojalá que toda la gente que coleccione algún tipo de cosas se ponga en contacto con nosotros para ir a realizarles una linda y pequeña entrevista. Saludos a los atelucos de Café Tacuba. Y a los coleccionistas del mundo. Háblenle al Ángelo, por favor, hombre. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.